Marta tiene un macabasos que le anima el corazón No tiene que darle cuerda, es automático Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón Siente un golpe en el pecho, de eso lo que ella deshace Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Juega con todos los niños, les arranca el corazón Se los come con tomate, que es impático Digo, no hay criatura más hermosa que el pequeño marcapasos Marta está ya como loca de manico Oh mío, de manico Oh mío Siente un golpe en el pecho, yo solo quería besarte Ha salido el marcapasos, entre vísceras y sangre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre Es idéntico a su padre Mírale que ojitos tiene, es idéntico a su padre ¡Gracias por ver!